Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, yo me llamo Nixahá y si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban en el botoncito de aquí abajo que activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Bueno, en el video de hoy, como lo habrán visto en el título, hoy vamos a hacer una transformación de maquillaje de lo que viene siendo de 0 a 100%. Entonces, aparte de que sea maquillaje también vamos a hacer peinado. Bueno, aquí será algo sencillo. Le voy a hacer un cambio de look a mi prima, así que, bueno, no un cambio de look. Digamos que ella casi nunca se arregla entonces dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacerle un maquillaje que parezca como si fuera una fiesta, un maquillaje pues acá elegante para que se note su cambio drásticamente que aunque ella con poquito tiene, la verdad es que tiene su cutis muy bonito, entonces con poquito tiene. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida a mi prima para que me hace por favor. Vamos a salir. Tiene penas. Ella es mi prima, ¿cómo te llamas? Nayeli. Bueno, ella es mi prima Nayeli, de hecho es hermana de mi prima, la que me ha ayudado a hacer todos los retos y todo eso, así que bueno, aquí la tenemos a ella. Mira, la poco no está llena hermosa, sí sin maquillaje. Entonces nada más, miren, le vamos a hacer un cambio de look, vamos a hacer que se vea toda transformada totalmente, que bueno, decir, wow, eres toda Nayeli. Entonces la bien, su cabello lo tiene rizado, entonces se lo vamos a transformar a Lazio y todo esto, la verdad. Si te gustaría, ¿no? Ella está fascinada, como fue cuando le comenté la idea. Y bueno, no sé por qué todas las que somos chinas queremos ser Lazio. Ustedes saben que yo soy china y mirenla, aquí estoy latia. Así que bueno, aquí le vamos a hacer una transformación, así que pues sigan viendo, les voy a ir narrando un poquito lo que voy a estar haciendo y bueno, ella se va a quedar aquí nada más viendo y preguntas. Si tienes alguna pregunta de para qué es o esto, pues aquí también les voy a ayudar para que sepan más o menos para qué es qué cosa y todo eso, porque pues es que ella también me dijo que le gustaría aprender a maquillarse y bueno, aquí también le voy a ir enseñando al mismo tiempo con ella y pues si le quedo bueno, pues puede ser el video. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Sigan viendo. Bueno, lo primero que voy a estar utilizando es este fijador o también para tratar su rostro antes de. Es un hidratante, así que cierra tus ojos. Siempre hacen eso. Ahora con esta paleta de correctores vamos a estar utilizando este tono clarito y lo vamos a estar poniendo en todo su párpado móvil porque lo que vamos a hacer es vamos a empezar con los ojos. Esto lo que nos va a ayudar es a que pigmente más la sombra y así nuestras sombras duren mucho más tiempo, además de que pues no se van a caer fácilmente. Ahora voy a pasar con esta paleta y vamos a estar utilizando... ¡Ay, qué color! Vamos a estar utilizando este color de aquí que es un como café tipo naranja como zona de transición. Y lo vamos a estar haciendo como un tipo 7 en el final. Esto es para alargar un poco más los ojos y se vean un poco más grande nuestros ojos. Ahora nos vamos a ayudar con este tono que es un café un poco más oscuro. Y lo vamos a poner donde pusimos esto pero nada más nos vamos a centrar en la mitad exactamente sin pasarnos hasta arriba. De igual manera lo voy a estar marcando como si fuera un 7 pero si ven nada más lo estoy marcando como dentro de él. No me estoy saliendo hacia afuera difuminando casi hasta la seca. Ahora con nuestra misma brochita del principio lo voy a agarrar y vamos a difuminar todo lo que acabamos de hacer. Ya que lo tenemos así me voy a ayudar de esta brocha que es un poco más plana y digamos que más precisa. Y voy a estar tomando lo que viene siendo la sombra en color negro. Y esta nada más la vamos a poner en el 7 que formamos al final. Lo mismo volvemos a agarrar nuestra brocha y empezamos a difuminarla todo muy bien. Vamos a ir arrastrándolo un poquito hacia adentro, tipo casi llegar hasta la mitad del párpado móvil. Y ya que lo tenemos así vamos a volver a agarrar el corrector que agarramos ahorita al principio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar limpiando lo que viene siendo esta parte del párpado móvil, lo que viene siendo la mitad de adentro hacia ahora. Lo que estamos haciendo con esta sombra es limpiando todo lo que se llenó de exceso, limpiando el área para que así la próxima sombra pigmente mucho más. Entonces ahora me voy a ayudar de esta paleta y voy a estar tomando este color plateado y lo vamos a estar poniendo en la parte que acabamos de limpiar. Vamos a estar poniendo toquecitos. Justo antes de llegar hasta esta parte del centro, que viene siendo el párpado móvil medio, vamos a poner este color dorado y lo vamos a mezclar los dos como tipo de difuminar para que no se note la partición de cada color. Vamos a pasar otra vez a lo que viene siendo este color, al café, pero vamos a estar ayudándonos de esta brocha que era súper precisa. Y la vamos a estar poniendo otra vez en todo lo que viene siendo la cuenca y empezamos a difuminarlo todo muy bien. Vamos a estar ayudando con este delineador de líquido para hacer un delineado de gato para que se vea el ojo mucho más grande. Vamos a utilizar lo que viene siendo un enchinador y vamos a poner máscara de pestañas, solamente una capa porque como vamos a utilizar pestañas postizas, queremos nada más para que se junten. Vamos a pasar a poner estas pestañas postizas que son un poco más sencillas, no son tan dramáticas. Damos un poquito de forma con nuestros propios manos. Vamos a esperar un poquito a que el pegamento esté un poquito más seco porque si se pone directamente así no va a pegar. Ok, lo vamos a aplicar primero a la pestaña. Ok, una vez que ya lo tenemos así vamos a pasar a preparar lo que viene siendo nuestro rostro. Voy a estar utilizando este hidratante que la verdad es que es súper 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 bueno, nos ayuda a que la base de maquillaje quede más perfecta y a sellar los poros. Una vez que ya lo tenemos así, dejamos que seque un poco y después vamos a pasar a lo que viene siendo la base de maquillaje. Yo voy a estar utilizando esta de Kaylee que la verdad es que me gusta mucho. Es una cobertura súper súper natural pero claramente nos ayuda a cubrir todas esas partes que queremos cubrir y nos deja una piel uniforme. Ok, una vez que ya lo tenemos así nos vamos a ayudar de lo que viene siendo un corrector que también estoy utilizando el de Kaylee y lo vamos a poner. Como ella sí tiene mucha ojera entonces vamos a ponerla aquí para tratar de tapar su ojera que más bien es lo único que vamos a estar tapando. Ok, ahora sí con la esponjita vamos a estar difuminando todo lo que fue el corrector. Vamos a utilizar, para hacer el contorno estoy utilizando este corrector que también es en líquido y vamos a hacerle su cara un poco más perfilada. Entonces vamos a empezar con la nariz, la vamos a estar poniendo casi encima del huesito que tenemos, la vamos a formar a dos líneas y vamos a sellar aquí abajo para hacerla un poco más respingada y vamos a poner también acá en lo que viene siendo la papada para disimularla un poco. Ok, ahora nos vamos a estar ayudando de nuestra esponjita, vamos a difuminarlo todo, vamos a empezar con la nariz, la vamos a estar subiendo hasta arriba un poco más hasta la ceja y a toquecitos la vamos a estar difuminando, la papada la vamos a estar difuminando hacia abajo. Una vez que lo tenemos así vamos a llenar toda la zona, a sellar toda la zona con un polvo translúcido. Estoy utilizando este que es egipcio, es de polvos de arroz, la verdad es que huele increíble. Vamos a poner un poco de horneado debajo de los ojos para que selle bien lo que fue nuestro corrector. Vamos a agarrar lo que es un bronceador y lo vamos a estar poniendo en polvo para que selle lo que ya habíamos puesto. Vamos a estar poniendo rubor, este rubor en tono rosa clarito. Volvemos a poner lo que fue el polvo para hornear. Ahora vamos a pasar a la zona de la ceja, yo aquí se la voy a estar marcando con sombra. Voy a retirarle lo que fue el polvo, se volvió a poner el rimel en las pestañas para que nos vamos a ayudar de este iluminador que es un tipo subtono color rosado y lo vamos a estar poniendo en nuestros pómulos. Y con una brocha me voy a estar ayudando para ponerlo lo que es abajo de nuestra ceja, para que vea un poco más de luminosidad y en la parte del adrimal. Y ya por último pero menos importante, nos vamos a estar ayudando de este labial que es un tono tipo rosa, es rosa y color café, entonces vamos a ponerlo. Como nuestros ojos ya están muy cargados, queremos que nuestros labios se vean un poco más naturales. Ya nada más vamos a volver a agarrar nuestro fijador y vamos a fijar todo muy bien, cierra los ojos. Y bueno listo, así es como quedaría el maquillaje, vamos a hacerle unos tomas de cercas para que lo puedan apreciar. Ok, ahorita vamos a pasar a lo que es la parte del cabello, entonces básicamente lo único que voy a estar haciendo es planchárselo sección por sección al hacérselo, así que bueno, ustedes sigan viendo. Y estoy yo ayudando de este que es para el protector de calor, de hecho ya tiene muy poquito porque es muy bueno, se los recomiendo, así que lo vamos a estar poniendo en todo su cabello. Y lo que voy a hacer al siguiente es que se lo voy a estar cepillando para que se penetre muy bien todo lo que acabamos de poner, se disparza bien en todo nuestro cabello. Entonces se lo voy a dividir en dos secciones y aquí vamos a estar agarrando mechón por mechones, mechones más o menos pequeños para que sea más fácil. Bueno, ya que terminamos de alasear el cabello vamos a ponerle este que es un aceitito para que se quede bien fijado todo y brille muy bien. Y bueno, básicamente este ha sido el resultado final. Ella no se ha mirado, no sabe cómo quedó. Se ve así bonita. De verdad pareces otra. Vamos a hacer unas tomas, vamos a hacer unas tomas primero para ver el resultado final. Como les dije, ella no se ha mirado. Entonces, por allá tengo el espejo, así que... Así que ven la Yeli. ¿Cómo te miras? Muy bonita. ¿Cómo se te hace? ¿Te gustó? Sí. ¿Y te pareces? No. Pero mira los ojos, ve tus ojos cómo se miran. ¿Sí? Tu cabello también así, lacio. Pareces otra, de verdad. ¿Qué me gusta? ¿Mucho? Sí. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like. Compartir con sus amigos. La verdad es que... Wow, sí fue un cambio súper, súper drástico. Ella nunca se había puesto pestañas postizas. Se me da así muy bonita. De verdad, se me da así muy bonita. Gracias, Rima. Y de verdad que... Wow. O sea, ella es bonita sin maquillaje. Pero wow, mira, es que no manches. Ay, no, este era muy bonito. ¿Listo para conseguirlo? Bueno, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Déjenme saber en los comentarios si les gustó. Si realmente se logró el objetivo que era de un 0 a un 100% la transformación. Yo creo que sí se logró bastante. Ya saben, mi Instagram se los dejo en la cajita de descripción, como todos mis videos. Y bueno, que Dios me los bendiga siempre. Adiós. Bye. Bye. Bye.